La reforma a la ley del consumidor que recientemente fue aprobada en la Asamblea Nacional tiene trasfondo para los funcionarios sancionados, afirma el procurador laboral José Antonio López. Si nos vamos constitucionalmente, si bien es cierto que el Estado debe garantizar lo que son los servicios básicos, agua, luz, comunicaciones, transporte, pero en la reforma que hizo la Honorable Asamblea Nacional ya habla de los servicios bancarios. El trasfondo realmente de todo esto es para darle acceso de que les abran las cuentas a las personas que han sido sancionados con la NICAT y la ley Mainiski. Pero realmente si se habla de Estado Social de Derecho, la ley aquí está claramente y te lo voy a citar en su artículo 10, claramente lo dice y lo cito. El plazo para presentar reclamos ante las personas proveedoras es de 30 días hábiles contados a partir de la recepción de los servicios correspondientes o facturas. Las personas proveedoras contarán con 10 días para resolver sobre el reclamo. Es decir, si se necesitan en un plazo no mayor a esos 30 días para hacer su reclamo, si a usted vinieron y le aplicaron una sanción por X delito que haya supuestamente cometido, usted debió haber hecho uso de la ley de defensa del consumidor en el plazo que ella dice 30 días. Vámonos y remitámonos y veamos las fechas desde cuándo están sancionando a personas funcionarias del actual gobierno. ¿Quién fue el primero que fue sancionado? El expresidente del Consejo Supremo Electoral. ¿Hizo uso de esta ley? No sé, pero supongo que las instituciones bancarias notificaron del cierre de su cuenta o de cualquier transacción. López también explica cómo el beneficiar a personas sancionadas desde la banca nacional podría causar un riesgo al sistema financiero nacional. ¿Qué pasaría si esa institución financiera tiene vínculos todavía comerciales con estas personas que están siendo sancionadas va a venir esa institución bancaria y va a decir ya no sigo teniéndole? Acuérdate que ya hubo el primer banco de Estados Unidos que se retiró la corresponsalidad, no siguió haciendo transacciones con bancos nicaragüenses. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? De que otros bancos van a retirar esa corresponsalidad y vendría a poner en un serio problema al sistema financiero, en este caso a la banca. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.